Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu medio despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a veces despacito Tú me lo pareces en un laberinto Decero en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero respirar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Aquí en la belleza mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby Aquí en la belleza mi boca Tú sobraste de mi boca Y vas a provocar tu sientas Tú me lo pareces en un laberinto Tú me lo pareces en un laberinto Si te pido un beso, ve dámelo Yo sé que estás pensándolo Llego tiempo intentándolo Pa' mí esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está gustándole mi bam, bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Yo no quiero, quiero ver cuánto voy a morar y te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Después se amorento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Oye, te apacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga tu césar oído Para que te guardes si no estás conmigo Ten te apacito Quiero respirarte a veces despacito Y me lo pareces en un laberinto Yo sé que tu cuerpo todo un manuscrito Quiero respirar tu pelo Quiero hacer tu ritmo A que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Los lugares favoritos Los lugares favoritos Deja que se me pasas Tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Vamos a ser un niño que haya en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mis hijos se quede contigo Alba Mata 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.